¡Hola! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Luli y bienvenidas a un nuevo video. ¡Ok! Amigas, en el video de hoy, como dice el título, vamos a hacer looks con la misma chompa roja. Ok, en serio siento que algunas chicas como yo nos martinizamos mucho en tener siempre ropa nueva para cada ocasión y en realidad podemos utilizar una prenda muchas veces de distintos modos y crear distintos looks que sean tan pulls cada uno. Entonces me puse el reto de hacerlo y elegí una chompa roja porque la chompa roja es la prenda I de esta temporada. Si te gusta la moda, te gustan las ideas y te gusta el rojo, te recomiendo que vayas a conseguir una. La que yo estoy utilizando es una que compré en mango y ahora sí, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!